Porque ninguna mañana es igual. The Morning Beat. Señora, es momento de cantar y de entrar en la tómbola para ganarse. Un Nintendo Switch. Se va a rifar el lunes, así que queremos regalarte esta última oportunidad esta semana para que participes y entres. Y qué mejor que cantando en el Morning Beat Sing-Along. El número para llamar es... 809-289-0100. El Morning Beat Sing-Along, Sanny. Yo siempre lo confundo con spoken beat. Morning Beat Sing-Along es... Ahí van a cantar. Ahí van a cantar. Ahí van a cantar. Ok, señores. Nosotros vamos a poner una sección de una canción y ustedes van a seguir la canción donde nosotros la frenemos. Y tienen que cantar, tienen que seguir la melodía y las líricas lo suficiente para nosotros entender que sí es apto para entrar a la tómbola. Exactamente. Así que, así de sencillo, simplemente llámanos ahora. Y, de hecho, ya tenemos a la primera persona que va a participar en línea. A ver quién es. Hello. Alain. Cuando sea una canción del 80, yo paso. Ok, ¿con quién hablamos? Oye, con el cuento. Hey, Miquel. Miquel, ¿qué es, bro? Muy bien, ¿qué es? Muy bien, muy bien. Vamos a ver si es del 80. La verdad que no tengo idea. Vamos a ver qué te toca. Ay, Miquel, suerte. Ok, no. No. Ay, Miquel. ¿Qué? 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 Tú sabes que, Miquel, yo te voy a dar este paso en la semana porque fue un buen incendio. Yo estaba diciendo que no, pero te la dieron, te la dieron, te la dieron. Atento a mí, ya yo sé, pero ustedes son aquí ya como no importa, atento a mí. Porque mira, es que Miquel es la persona que cuando él no... Ah, no, él se baja. No, 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 en el Morning Missing Alone, cuando él no está seguro, dice, no, señores, no. Ah, pero en esta ya... Pero en esta por lo menos lo intentó. Estoy de acuerdo. No sé, me gustó el intento, ok. Te la dieron por el intento. Sí, vamos a tomar entonces la próxima llamada. 809-2890-CMorning Missing Alone. Hello, hello. Hola. Hola. Hola, Sara. ¿Qué tal? What's up? Bien, bien, vamos a ver. Yo me imagino que, bueno, ha ocurrido. Ha ocurrido, que ya no ha pasado. Una vez pasó conmigo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Conmigo de mujer, ahí no. We're gone, that's falling love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken, we're broken, nothing, nothing, nothing gonna see us now. This broken silence, we're gone, they're crashing in the dark, crashing.